Cuando estás de viaje, te levantás muy temprano. Vas a lugares llenos de gente, tomás subte, taxi, ómnibus, caminas cargando los equipos, haces las entrevistas y al final del día parece que hubieras corrido una maratón. Y un verdadero hombre ovao nunca descansa. Por eso, nosotros en el equipo de Uruguayos en el Mundo usamos Ovao 4 Men. Te da 48 horas de protección y fragancias intensas masculinas. Probá Ovao 4 Men vos también. ¡Gracias!